Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y asignarme y convertirme Y no sé qué Ustedes Que nada más Me enseñan Lo imposible que iré a ser Que fingí sensátame Por nada Aunque nunca me has amado Yo no sé Que dijiste que jamás Pude olvidarte Y después iré a rogarte Y a pedirte Y me sabré Yo no tengo que el amor Yo no lo había y se fue Y ahora Ya te olvidé 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 Y no seas muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y no seas muy lejos de mí 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 Tu amor se murió y se fue, y ahora ya te olvidé. En la guitarra, ven. Te fingiste exactamente, Ana, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Que dijiste que jamás podré olvidar, que después de a rogarte y a pedirte, yo luché contra el amor y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé.